La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información está cumpliendo 50 años. Y para hablar de esta profesión que tal vez no muchos entienden muy bien, he querido traer en esta ocasión a una estudiante de esta unidad académica. Ella es Hillary Zúñiga Araya. Hillary, bienvenida desde la U. Gracias. Hillary es o fue la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología hace dos periodos atrás. Está en cuarto año y ya a punto de graduarse y por eso es que he querido traerla a ella para que sea desde la visión de una estudiante que tratemos de entender qué es bibliotecología como carrera. Muchos piensan, bueno, sí, el que termina en una biblioteca entregando y clasificando libros. ¿Es eso? No, por supuesto que no. Digamos, esa versión conservadora de tener una biblioteca donde hay un montón de libros y donde casi que es solo para una élite, ya está completamente desfasado. Estamos al igual que todas las carreras que sufren una evolución haciendo la transición a lo que son tecnologías en información y comunicación y esto con un único propósito y es poderle dar respuestas a las necesidades de los usuarios. Pero para eso hay que entender los contextos de los usuarios. Y en la actualidad, antes se creía que la información era poder, pero en la actualidad lo que tenemos es que la información es necesaria para vivir, especialmente para las poblaciones de bajos recursos. Por ejemplo, en el caso de terremotos, tenemos que no todas las personas tienen el mismo acceso a la información porque no todas las personas contamos con los mismos recursos. Y de ejemplo, tenemos a Shelly Vallejos que actualmente trabaja en la Comisión Nacional de Emergencias y ella es bibliotecóloga. Y usted se preguntará, ¿qué hace una bibliotecóloga en la Comisión Nacional de Emergencias? Bueno, ella empezó en el Centro de Información y actualmente se encarga de labores que son tanto administrativas como de gestión de información, que es eso lo que realmente hacemos en bibliotecología. Y si me pregunta, ¿qué hace un bibliotecólogo? Mi respuesta es trabajar en información. Pero no solo consiste en manejar la información, sino en saber difundirla. ¿Quiénes la requieren? ¿Cómo la requieren? De manera que el usuario no se canse, porque la información por sí sola no tiene sentido. Lo que tiene sentido es el conocimiento que logramos a través de esa información. Muy bien, y te he dejado hablar bastante porque es una convicción y un amor con el que narras tú y describís tu profesión, ¿verdad? Tu carrera. Te interrumpo aquí para hablarte ya de una cuestión, digamos, un poco más histórica. 50 años de la escuela. ¿Crees vos o cuál ha sido ese impacto de la escuela de bibliotecología en la disciplina en el país? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees? Bueno, ha sido un tiempo de mucho crecimiento, porque originalmente la historia nos cuenta desde la creación de la primera Biblioteca Nacional a un bibliotecólogo que trabajaba a Don Noreen, que fue el fundador de la Biblioteca Nacional, que pasa a ser un académico que tiene que ir al extranjero para poder formarse. Y de manera empírica, otros continúan la carrera hasta que logra crearse la carrera como sí, pero la carrera en ese momento no tenía una infraestructura. Entonces, surge desde las ciencias sociales, porque eso es lo que hacemos, convivimos con personas. Y gran parte de nuestro trabajo es la parte de acción social, que lastimosamente está un poco descuidada, pero en la comunidad, que es donde usted va a trabajar directamente, por ejemplo, en las bibliotecas educativas, es donde usted conoce las necesidades del usuario. Regresando a la pregunta de cuál ha sido esa transición, ha sido una transición muy interesante, porque hemos pasado desde el edificio de educación hasta nuestro nuevo edificio, que fue fundado alrededor del 2010, y fue un trabajo y un esfuerzo enorme. De hecho, en aquel momento se proyectaron que con tres aulas iba a alcanzar, y sin embargo, ahora ya ni siquiera una generación cabe en esas tres aulas, y una universidad privada actualmente está dando la carrera, lo cual nos habla un poco de la demanda que también hay en mercado laboral. Muy bien, Hillary, pues me parece que ha sido muy buena elección haberte traído acá, para desde el punto de vista del estudiante, poderle informar a nuestros televidentes qué es esta carrera y por qué es importante para un país. Felicitarlos por esos 50 años, ¿verdad? Y que más adelante, tal vez, cuando ya estés trabajando, podamos traerte por acá y conversar un poquito sobre esa experiencia ya en el campo, ¿verdad? En tu figura, pues, darle las felicitaciones a toda la población estudiantil y profesores y administrativos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Muchísimas gracias a ustedes en su casa, los dejamos en compañía de la programación de su canal UCR y nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país.